Hola, bienvenidos, bienvenidas. Os voy a explicar cómo crear un cuestionario en una unidad de trabajo o en un tema que se llama en Moodle. Nosotros le hemos llamado unidades de trabajo. Lo primero que tenemos que hacer es activar edición. Nos iremos a la unidad de trabajo donde queremos crear el cuestionario, en este caso, aquí en transformadores, por ejemplo. Iríamos a agregar una actividad o recurso. Iríamos a cuestionario. Le damos a agregar. Le ponemos aquí el nombre. Por ejemplo, podemos ponerle el cuestionario de la misma unidad de trabajo. Voy a copiar este texto. Control-C, Control-V y podemos poner cuestionario de auto-evaluación. Para tenerlo localizado fácilmente. En descripción podríamos poner una descripción. Yo no lo voy a hacer. Y le damos a guardar cambios y regresar al curso. Esperamos un poquito a que se recargue la página. Ya se ha cargado y veis que ya me ha quedado el cuestionario. Yo, por establecer un orden jerárquico, puesto que esto va a ser la elección, vemos aquí que tengo una tarea. El cuestionario lo voy a mover a la derecha. Y así jerárquicamente parece que tiene mayor preponderancia lo que es la elección y luego lo que serían las actividades, en este caso las tareas y el cuestionario. Lo que nos toca ahora es crear las preguntas. Para ello, hacemos clic sobre el cuestionario de auto-evaluación. Y aquí me dice editar cuestionario. Yo antes de editar el cuestionario, en el menú de la derecha, me voy a ir a Banco de Preguntas. Y me voy a ir a Preguntas. Como veis, todo el Banco de Preguntas está dividido en categorías. Si hacemos clic en la flecha, se nos despliega esta lista y yo me voy a ir a Cuestionario de auto-evaluación, que es en el que estoy trabajando. A partir de aquí, me permite crear una nueva pregunta. Vamos a crear una nueva pregunta. La que yo más utilizo es Opción Múltiple. Me voy a Opción Múltiple, le doy a Agregar. Vamos a esperar a que se recargue. La página ya se ha recargado. Yo aquí voy a poner el nombre de la pregunta. Por ejemplo, número de bobinados de un transformador monofásico. Copio. Control-C. Control-V. Aquí en el enunciado de la pregunta. Este va a ser el enunciado que el estudiante va a ver. Y aquí puedo poner... Por ejemplo, este sería el enunciado. También puedo hacer el enunciado primero. Control-C. Y control-V. Y pegarlo aquí en el nombre de la pregunta. Más rápido. Muy bien, ahora tenemos que establecer las cuatro respuestas posibles que yo le voy a ofrecer al alumno. Aquí, por ejemplo, vamos a poner 3. Que, lógicamente, la calificación será ninguna si opta por esta. Aquí voy a poner 1. Aquí voy a poner 4. Y en la elección 4, podríamos ponerla en cualquiera de ellas, pero yo he optado por ponerla al final, voy a poner 2. Entonces, a este 2, que sería la respuesta correcta, lo que voy a hacer es atribuirle el 100% de la nota. Y una vez que yo lo he hecho, ya me voy a guardar cambios. Y como veis, ya me ha creado una pregunta. Tengo la opción de copiarla, o sea, duplicarla. Lo voy a duplicar. Aquí ya me pone el mismo texto, tal. Vamos a cambiar ahora y voy a poner aquí trifásico. ¿Vale? En lugar de monofásico voy a poner trifásico. Y voy a copiar este enunciado, control-C y control-V. ¿Veis? Si aquí ya me ha puesto lo mismo que tenía aquí en el enunciado, quiero que me lo ponga también en el nombre de pregunta para tenerlo localizado. Evidentemente aquí tengo que cambiar algo, aquí ya no voy a poner 1, voy a poner 6 bobinados, ¿vale? Que ahora sería la respuesta correcta. Le vamos a poner aquí 100, puesto que sería el 100% de la nota. Y aquí que tenía puesto 100% en 2. Le voy a poner ahora ninguno. Le doy a guardar cambios. Y ya he creado una segunda pregunta. Ya tengo dos preguntas. Además me lo dice aquí, ¿veis? Esta categoría, aquí entre paréntesis, me dice que tiene ya dos preguntas. Bueno, pues así sucesivamente. Podríamos ir haciendo más preguntas. Hay mucha variedad de preguntas. Puedo poner aquí una serie de preguntas de todo tipo. Tenéis varios. Emparejamiento, calculada simple, calculación múltiple. En fin, emparejamiento aleatorio. Hay muchas opciones de preguntas. Pero por no hacer el video tutorial muy largo, permitidme que me queden estas. Muy bien, pues ya tengo dos preguntas. Yo creo que con 5 o 10 ya es un cuestionario de autoevaluación que estaría bien. Pero podéis optar por 20, por el número que queráis. Yo, para no hacer el video tutorial muy largo, voy a dejar esta categoría solo con dos preguntas creadas. Pues ya que tengo esto creado, ahora me voy a editar cuestionario. Voy a editar cuestionario. Y aquí opto primero por activar esta casilla que va a hacer que las preguntas aparezcan al estudiante al azar. O sea, que sin seguir un orden que sea siempre el mismo, sino que se van reorganizando o reordenando al azar. Y ahora sí, ahora ya que estoy aquí en el cuestionario, es cuando puedo agregar preguntas. En este caso, una pregunta aleatoria. Tengo dos creadas. Recordad que habíamos creado dos en esta categoría. Pincho aquí en esta flecha y le tengo que decir de todas estas, de dónde quiero que coja las preguntas. En este caso, de la categoría que hemos creado para la UT13, para la unidad de trabajo 13, que le hemos llamado cuestionario de autoevaluación transformadores. Pincho y le digo que me agregue, no una, sino en este caso dos, que son las que tengo creadas, en esa categoría. Le doy a agregar pregunta aleatoria. Y como veis, ya me he agregado aquellas dos preguntas que había creado. Me las ha creado, o sea, me las ha agregado en esta categoría. Le doy a guardar. Y ahora ya sí, me voy a cuestionario. Me vengo aquí a cuestionario de autoevaluación. Le doy a previsualizar el cuestionario. Y esto es lo que se va a encontrar el estudiante cuando hace el cuestionario. Le damos aquí, por ejemplo, aquí veis que aparece el enunciado de la pregunta. ¿Cuál es el número de bobinados de un transformador monofásico? La respuesta correcta sería 2. Le voy a la siguiente página. Veis aquí que también hay un par de iconos que aquí me están indicando en qué pregunta me encuentro. Estoy ahora mismo en la pregunta 1. Lo veis aquí, pregunta 1, pregunta 1, puntúa como 1. Le damos a siguiente página. Y me aparece la pregunta 2. Le digo que en este caso serían 6, pues como me está preguntando por el número de bobinados de un transformador trifásico. Le digo que 6. Y le digo que termino intento. Y aquí, como veis, me dice respuesta guardada, respuesta guardada. El estudiante, ¿qué lo tendría que hacer? Enviar todo y terminar. Pero bueno, nosotros este paso no lo vamos a ahorrar, no lo vamos a hacer, puesto que el objetivo de este videotutorial era simplemente enseñaros a cómo crear un cuestionario partiendo de cero. Bien, vuelvo otra vez al curso para que veáis que efectivamente en la unidad de trabajo 13, que era donde hemos creado el cuestionario, aparece, aquí lo tenéis, cuestionario de integración transformadores. Y ahora el estudiante, cuando hiciera clic aquí, lo que vería sería esto. Esto lo que veríamos. Lo que pasa es que como nosotros ya hemos rellenado, pues ya nos aparece aquí. Hemos sido estudiantes, hemos contestado y aquí aparecen las respuestas que hemos dado. Pero podríamos también comenzar una nueva previsualización y el cuestionario aparecería virgen de nuevo. Muy bien, pues esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.